Vámonos a nuestra sección de astrología, ya está con nosotros la bella Angelina, nuestra astróloga. Nombre, qué mujer, qué bárbara, todo hace, todo, y todo te contesta, y te da ánimo, y bueno. ¿Cómo estás, Angelina? Felicidades, maestra. Muy contenta de escucharte. Déjame, voy a cambiar. Muy contenta de escucharte y de estar aquí compartiendo contigo otra vez, mi hermosa. Pues mira, te traigo noticiones maravillosas. Pues el día de hoy tenemos una luna creciente, maravillosa, en Acuario, y es una luna que nos va a ayudar a que estemos con la claridad de mente acerca de esto que voy a hacer. Necesito dar pasos certeros y no pasos temblorinos. Entonces vamos a sentirnos como con mayor seguridad en la toma de decisiones, tanto en las cosas que queremos abrir como en las cosas que queremos cerrar, sea negocio, relaciones, cualquier tipo de vínculo. Esto es súper importante en este tiempo. Y bueno, con estos calabones que estamos teniendo y con todos estos cambios atmosféricos, nuestros signos zodiacales, es importante recordar que son de influencia solar, y el movimiento del sol, pues nos está haciendo que nosotros estemos más conectados a nuestra esencia. El sol está como haciendo su movimiento con las explosiones solares y presentándonos como auroras, auroras boreales o australes, y esto es nuestra personalidad que es, que nos vamos a sentir más conectados a nuestra verdadera esencia. Yo no soy esto, yo soy, y ese yo soy es bien importante buscarlo en este tiempo. ¿Cómo sería eso para cada uno de los signos? ¿Quieres que te cuente? Adelante. ¡Vámonos! Bueno, con Aries. Con Aries, la energía de ese yo soy de Aries que es tan importante, dice, yo soy este que hace estos esfuerzos, y entonces va a ser bien importante que Aries en todo lo que esté haciendo se dé a papachos y valore muchísimo la energía que está experimentando en este tiempo de logro, y que esos logros, antes que preocuparnos mucho si los somos de no reconocerme lo que he logrado y cómo he caminado. La energía de Tauro está reconociendo en este momento, en su yo soy, que hay una activación muy fuerte de Tauro de yo soy esta fuerza y esta vitalidad que ha estado descubriendo nuevas formas de vivir y de hacer las cosas. La energía de ese yo soy para nuestros queridos Géminis está trabajando en sentirse satisfecho, yo soy satisfacción, yo soy esa energía que puede sentirse completa en cada momento. Para nuestro querido Cáncer, está la energía de yo soy la sabiduría de lo que he vivido, es decir, mirar, mis queridos Cáncer, cómo está moviéndose nuestra historia personal, la historia de Cáncer, y valorarla, decir, yo soy yo en cada cosa, en cada situación, he estado aprendiendo. Para nuestros queridos Géminis es como un poco insistente o repetitivo esto, porque dice, yo soy el mundo, ¿no? Yo soy esta energía que está completa, esté donde esté, y sube el año de mí, esté donde esté, y luego van a estar sintiendo que van a recibir. Ahora sí, a ellos sí les toca hacer reconocimiento externo de ser vistos por las relaciones personales, si antes no les habían reconocido algunos talentos, se los van a reconocer o participaciones. La energía de nuestro querido Virgo viene con esa facilidad de yo soy, la sabiduría, dice Virgo, de cerrar mis ciclos, de cerrarlos con aperturas a nuevas cosas, de cerrarlos con gratitud, sobre todo agradeciendo, sobre todo, a sus ancestros. La energía de Libra está en una conciencia acerca de yo soy, y es yo soy mi materia, mi cuerpo, la gratitud a mi salud, la gratitud a mi personalidad, que se ha cuidado a sí misma, que se ha maternado. La energía de Scorpion está en una energía muy bonita, Scorpion está dedicado al amor, y son yo soy el amor. Yo soy el amor, reconociéndose, sobre todo el amor propio, el amor del autocuidado también, pero un amor que les permita, además de aprender a cuidarse a sí mismos, les está enseñando el amor de cuidarse a otros. La energía de Sagitario es yo soy la libertad, y yo soy la libertad de expresión, la libertad de presencia, la libertad que permite también y deja que los otros también sean. Sagitario está trabajando una energía de la comprensión de la diversidad de expresiones que hay, y esto le va a mejorar mucho en sus vínculos. La energía de Capricornio, el suyo soy, es yo soy la claridad de mente y la intuición, porque Capricornio está entrando en una fase importante de recuperación de su verdadera visión y de lograr objetivos. De esa manera, el yo soy de Acuario está hablando de yo soy la riqueza y la prosperidad, porque Acuario se está reconciliando con su manera de manifestar sus proyectos en la Tierra, de sentirse muy seguro en los negocios que abre, de sentirse muy seguro en lo que puede expresar a otros acerca de sus finanzas, acerca de la estrategia, la logística y todo lo que va a ser. Y finalmente, Pisces está en un reconocimiento de yo soy talento o yo soy virtud, porque Pisces está en una temporada en la que está reconociendo que sus emociones más nutricias, que a veces Pisces es súper sensible, pero sus emociones más nutricias, como la alegría, la felicidad y, por supuesto, la gratitud, les están abriendo camino en el espacio laboral y les están permitiendo tener nuevas relaciones. Pues así todos estamos en esta belleza del yo soy. Oye, está padre, ¿verdad, Angelina? Sí, está muy hermoso. Yo soy. Yo soy. Lo soy. Sí, yo soy el amor, yo soy la paz, la alegría. Eso es muy importante en este tiempo. Exactamente. Angelina, ¿en dónde te encontramos? ¿Qué le ofreces a nuestro público? En Instagram, ahí me pueden encontrar para tener contacto, en marangelina-barreco. En el teléfono me pueden encontrar 998-242-8934. Y, bueno, les puedo trabajar con lo que son las cartas astrológicas. Podemos trabajar los retornos solares, la lectura del tarot astrológico. Y son todos trabajos para el desarrollo personal, sobre todo para estar más conscientes en el equilibrio de la obra de nuestra vida. Perfecto. Me encanta. Me encanta todo lo que haces, mi muñeca. Muchísimas gracias. Bueno, mi hermoso. Un abrazo hermoso. Y cuídense mucho. Y arriba, corazones. Arriba ese ánimo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Que estés bien. Bonito día. Felicidades.